Así que veremos de nuevo a esa chica. ¿Cómo se llamaba? ¿Soy? Ok, ¿sabes qué? No lo recuerdes, Nick. Sí, me pongo nervioso. ¿Por qué los nervios? Tuviste tu chance y no hiciste nada. Ahora, verás al tío Nick enseñarte. Nick, déjalo en paz. ¿Qué? Soy alguien atractivo, ¿qué voy a hacer? ¡Hey! ¡Lo lograron! ¿A dónde van? Nueva Orleans es la última resistencia. ¿Y saben? Pensé en ir ahí. ¿Quieren venir con nosotros? Buena suerte con eso. Estamos hartos de los militares. No perdamos el tiempo. Bajen a activar el generador y nosotros los cubrimos desde aquí. ¿Suena bien? Gracias, mano. No perdamos el generador y nosotros los cubrimos desde aquí. Old man. Hey, you. Hey, biker dude. Hey, you. Hey, Mr. Manager. Sweetheart. Hey, you. Hey, honey. Hey, sweetie. Hey, sweetheart. Hey, sweetie. 18, Daryl. Vamos por esos bidones rápido. ¡Vamos por esos bidones rápido! Pistole. ¡Tengo un bidón! ¡Suck on that! ¿Por qué nada tiene suficiente combustible? I got it. It may not be pretty, but we're doing this. You're gonna wanna see this. Here, be safe. ¡Mierda, gracias! Got it. Estoy echando otro más. I got it. Paseándolo. You ready? Yeah. 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 This is all going ahead. Come on, I'm in a hurry. I hate you. Llenando el generador. ¿Qué tienes? Para ti. Buena suerte. Entiendo. Gracias. Yes. Yes. ¡Suscríbete! ¡Grabbing the pistol! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, man! Nick ¡Oh, man! Haciendo un bidón, ya no le entra más, uno más para el generador. Haciendo un bidón. Cuocó, cuatro. Estoy llenando el generador. Un bidón. Llenando el generador. ¡Look at this! ¡Aquí se! ¡Three más! Aquí, ya no le entra más. Adrenaline shot, aquí. Ah, you won. Haciendo un bidón. Ya esto, ya no le entra más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Folver! ¡Un be done! ¡Que va a ser otra en el generador! ¡Un más puede hacerlo! ¡Tengo este! ¡Tengo uno! ¡Hey, nice! ¡Yeah! ¡There must be a panel or something to activate that bridge! ¡Stan still! ¡Oh, I'm going to mess this up! ¡Gracias, chicos! ¡Por toda su ayuda! ¡Ya, rápido! ¡Contendremos! ¡Vayan con Jimmy Gibbs Jr.! ¡Adiós! ¡Muévanlas, al auto! ¡Esta es la carrera más larga de mi vida! ¡Forgirme de eso! ¡Adiós, Ellis! ¡Adiós, Rochelle! ¡Adiós, coach! ¡Adiós, Nick!